La película Books of Blood está basada en la serie literaria del mismo nombre, escrita por Clive Barker. En ella conocemos a Mary Florescu, una investigadora especializada en desmentir fenómenos paranormales. Ella entra en contacto con Simon, un enigmático hombre que afirma tener la capacidad de comunicarse con el más allá. En el film, la historia de esta pareja se entrelaza con las de otras personas que enfrentan macabras situaciones. Books of Blood ya se encuentra disponible en la plataforma digital Hulu. Los actores Anna Frill y Rafi Gavron interpretan a Mary y Simon respectivamente. Con ellos, habré de manera virtual. Vean. Hola a los dos. Estoy muy emocionado de ver de sus caras. Me alegra que hayan sobrevivido a la película y que estén bien. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Comencemos con Anna. ¿Cómo fue esta experiencia? Fue algo realmente placentero, con un gran, fantástico equipo, un fantástico actor principal. ¿Y fue una introducción a este género? Sí, y es algo muy intenso. Aquí hay cuestionamientos, es un film de horror, pero hay planteamientos morales sobre el concepto de justicia, entre tejidos y los palpamos. Cuando recibes un proyecto así, ¿identificas esos conceptos macro o te concentras en las acciones y emociones del personaje? En primer lugar, en la historia, no me gusta que la gente se aproveche de quienes son vulnerables. Creo que es un problema universal. Así que ponerlo en palabras y ver cómo la gente recibe lo que se merece, me gustó ese elemento de la historia. Rafi, tuviste que estar en un estado muy vulnerable en algunas de las escenas de la película. Para ser franco, qué difícil debe ser estar desnudo e interpretar el personaje. Es muy intenso y va más allá del hecho de la desnudez. Es algo muy complejo lo que experimenta Simon. ¿Cómo fue navegar por esas emociones? Qué interesante que me preguntes eso. Es una buena pregunta. Sí, me sentía incómodo al estar desnudo, pero Ana me hizo sentir mucho mejor y eso fue bueno, ¿sabes? Recibí muchas de esas emociones en mi vida real y eso me hizo pensar que era posible interpretarlas. Se me hace más difícil lo que no es emocional. Me construí a partir del dolor, ¿sabes? Así que se me hizo fácil y lo disfruté porque así es como actúo. Y lo aprecié mucho. ¿Piensas que el concepto de justicia se aplica a tu personaje en cuanto a lo moral? Sí, sí, de nuevo, esta es una muy buena pregunta. Y estoy de acuerdo con Ana en el sentido de la justicia de ese modo. Soy un gran defensor de la justicia y sí, él recibe lo que se merece. Hay un lugar donde estos horros se transcriben. No estoy seguro de dónde voy. Me sentía que estaba siendo seguida. Estamos en el timbre aún más. Ana, dime sobre... Ana, háblame del concepto de pérdida y luto y de este deseo que hemos tenido a través de toda nuestra historia como raza de conocer qué sigue, qué pasa después de que dejamos este plano. Soy una mamá y pienso que perder un hijo es lo peor que te puede pasar y que alguien tome ventaja del dolor de alguien es algo despreciable. Yo puedo responder a esta pregunta, lo he dicho antes, es como el concepto de Dios, ¿ves? Aunque no sea necesariamente creyente, no hay nada que sugiera que no existe, más allá que en efecto exista. Así que tal vez usando la ciencia, pero aún así me parece que es algo estúpido de por sí. Y claro, creo en la ciencia, pero aún no hay prueba. Entonces en ese orden de ideas no hay ninguna prueba de que lo sobrenatural o que un alma regrese no existe como posibilidad. ¿Estabas familiarizado con el libro original de Clive Barker antes de...? No, para nada, no. Es increíble, realmente interesante cómo se convierte en imagen, cómo se transforma en un medio audiovisual. ¿Te sorprendieron las atmósferas que se crearon para ti, esos espacios tan claustrofóbicos? Sí, mucho. Fue muy difícil trabajar en ese traje. Eran siete horas de maquillaje, que costaba miles y miles de dólares. El equipo de maquillaje fue increíble. Era látex, tenía que ponerme esto que cubría toda mi piel, cosa que impedía que mi piel respirara. Así que era muy claustrofóbico estar ahí adentro, pero obviamente necesario para la película y me encantó. Pero sí, fue duro. Es que de un modo tú te conviertes en el lienzo de la historia. Sí, literalmente. ¿Qué te deja esta experiencia como artista? Bueno, pues lo que me atrajo de esto fue la historia y la experiencia de rodarla significó mucho para mí con este elenco. Sabes, pienso que el dolor que conlleva y el castigo que recibe, el hecho de que probablemente él obra así como consecuencia de un trauma personal, ese es el tipo de pensamiento que tenía interpretarlo. No. Me gustaron tus preguntas, Alfonso, fueron muy buenas. De acuerdo, brillantes. Las tuyas fueron las mejores preguntas hoy. Totalmente de acuerdo, sin duda. Gracias a los dos por su tiempo y por estas actuaciones. Aún estoy temblando. Muy interesante. Gracias por tu apoyo, eres un gran entrevistador. Gracias. Cuídense. Chao. Mucho amor. En nuestra memoria colectiva.